No saben ni que estás de novia. No me sorprende que no me hayas contado. No me digas con quién, no me importa saber con quién. ¿Cómo estás? ¿Estás enamorada? Muy bien, nos llevamos bien, hace un año. ¿Hace un año que estás de novia? ¿Un año, mamá? Pero si nunca me preguntan nada, mis hijos. Yo no te pregunto nada, vivo con vos, mamá. Pero vos no sos mi marido. Pero si vos, ¿cómo no voy a saber que estás con un tipo? Mamá, si yo te llamé por teléfono, tu día estuvimos hablando como una hora. Pero si vos lo único que me pedís es plata, nena. ¿Cómo es plata, mamá? Mamá, ¿de dónde sacaste asistencia? Yo soy feliz, yo soy feliz. Tengo derechos de la vida. Sí, sí, tenés derechos, pero me lo hubieras dicho, mamá. ¿Y cuándo me tenés el derecho? A ver, pará, pará. ¿Hace un año que estás en pareja y elegiste no contarlo? Si salimos afuera, no nos ve nadie. Pero ahora es hora de que ellos sepan la verdad. Pero a mí no me lo contaste, mamá. Pero, mamá, me lo has dicho antes. Chicos, no la dejan hablar, por favor. Son dos cotorras insoportables, perdón que les diga, pero de verdad es como que quiere contar su historia de amor. ¿Estás feliz y lo único que les importa? No me dijiste. Son tan egoístas. Sí, sí, yo tengo que estar con... Quizás se quiere ir con vos a Europa, que yo a España. ¿Qué? Sí. ¿Perdón? Pero, ay, no, no, no. ¿Qué? ¿Dora? Opa. No, no. ¿Te vas a San Sebastián con tu novio? Y sí, que eso se cree que yo iré ahí sola. No, vas ahí sola. No, ni vas. Te vas con tu muchacho, digamos. Te viva. Él me va a cuidar. A ver, Ivo. A ver, Ivo. Genial, genial, genial. Bueno, un poquito celoso porque... Él me cuida a mí, yo lo cuido a él. La verdad que te felicito. Ya vi la cara de Andrés cuando Dora dijo que iba a vender el departamento, se transfiguró. Sí, es verdad. Y ahora se va con un novio que tiene, está enamorada y se va a hacer feliz a España. Y ustedes dos, bueno, chicos, van a tener que, no sé, viajar a España para ver a España. Corten el cordón, viejo. Silvia, voy con vos. Hay alguien más que se quiere aprovechar, parece. ¿Quién, yo? No, digo, además de vos, por vos, por supuesto. Y tu hermano, por supuesto. Ah, pero bueno, sí puede ser. Pero este que se está aprovechando, por lo menos la hace feliz. Doctor Cart, claro. Bueno. Para mí, perdón, con mucho respeto, usted es un inconsciente. Usted no tiene noción de lo que está generando. Sí, mamá. ¿Por un capricho? No es capricho. ¿Por qué? Porque sí. No es, es un deseo. O sea, no le interesa a sus hijos. Se va y listo, se terminó. Esta clase de hijo. ¿Pero cómo esta clase de hijo? Yo no entiendo. Andrés está diciendo que se desvive. Yo tengo el deseo de toda la vida volver donde yo nací. Ya está, no importa. ¿Qué ya está? ¿Otra vida? No, no, yo quiero. Listo, pisamos a nuestros hijos. Qué buen ejemplo que está dando. No, caído, basta. Qué buen ejemplo, ¿no? Claro. Es soñadora, bien. Me voy de fiesta, me voy de tapas por Barcelona, por San Sebastián. Y claro, ellos... A ver, Carlos, un segundo. A ver, Claudia. No, 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 definitivamente no. Preparamos por el Twitch, por favor. Yo pienso que es una locura, mamá, todo eso. Porque aparte de eso, yo pienso que no sabemos quién es ese hombre, si se quiere aprovechar. No nos dijiste nada, mamá. No nos sabía de nada. Pero a vos, que no te diga nada a vos es una cosa. Pero a mí, mamá, que vivo con vos. ¿Y qué querés que me confundes vos? ¿En qué momento, cuándo, cómo? Para, para, para. ¿Está mal que tu mamá esté en pareja? Vamos a arrancar a hacerlo. No, ¿cómo que sí? Porque no lo puedo hacer. Dejate, joder, querido. A ver, a ver, a ver. Chávez, hace más de 40 años que estoy sola. A ver, a ver, a ver. Yo lo respeté a tu padre. Tranquilo, no se escucha nada. Atender. Paren un segundo. Está muerto. Pará un segundo, Dora, pará. Pará. Sí. Si hablan todos juntos, no se entiende. Ni lo que vos decís, ni lo que vos decís, ni lo que vos decís. Sí, la verdad. Esto no es la casa, no es la calle. Es un programa de televisión donde la gente está escuchando su historia. Hay mucha gente. Hace mucho tiempo que enviudaste, dijiste recién. Más de 40 años. Más de 40 años. Tenías ganas de volver a... Era un chico, este era un chico chiquitito. Pero escúchame, tenés ganas de volver a sentir el amor. Tenías ganas de enamorarte. Claro, tenés a alguien para conversar, para tomar un café, para salir, ir a un cine. Mirá qué lindo. ¿Y qué? Bueno, pará. Déjame leer un par de tweets que la gente estaba opinando en vivo. Madre, patria, sdp. Bien. Claudia, lo único que querés es guita. Dejala a tu madre bastante, te tuvo que soportar, vieja infumable. Paren, chicos, respeto. El vocabio. La señora tiene todo derecho a hacer su vida. Si ella quiere viajar, que se vaya, y griega. Y a este pibe que haga su vida también. Tu mamá no va a estar toda la vida con vos. Bueno, son opiniones. Qué hermoso, tiene novio Dora, que seas feliz. ¿Por qué no la dejan ser feliz, loco? Y hagan su vida, por favor. Lo que querés es plata, loca. Saludos de Uruguay. Un beso, Uruguay. Vamos arriba. Gracias a vos. Mandaron a laburar esos... No. No. Se cortó la onda con el tuit de Uruguay. No. Pero sí está todo bien. Bueno, ¿es uruguayos? Y no sé, ¿eh? A ver. A él le tocaba el bolsillo. ¿A vos te jode que esté de novia tu mamá? Sí, porque no sé de qué se trata. Para mí es un tipo que quiere aprovecharse de ella. Ah, ya pensás mal. Que se aproveche. ¿Vos estás en pareja? ¿Tenés tu marido? Sí, yo tengo marido. Bien, hagamos de cuenta, yo no lo permita, ¿no? Pero tu marido muere y vos de acá, 30 años, querés volver a estar en pareja. ¿Crees que no te podés volver a enamorar? Pero hay que ver las reservas, hay que ver económicamente. Ah, la plata. Siempre la plata. No, no. Es lo que sí. Hay que ver todo. Pero ocúpate con quién está. Queremos una prueba reveladora, dice Leo Di. Están todos con esto a full. Me parece que el hijo lo único que quiere es quedarse con todo y mandarla bien lejos a la madre. No es así. No es así. Me parece que sí. A mí me dicen de la plata, para mí son voces. Estoy preocupada ahora por este tipo que aparece. Claudia. Por eso querés vender el departamento. Déjame ver esto, a ver. A ver. En cualquier momento van a tener que enterarse, mis hijos. No, no, paren, paren, paren. No, no, no. Pará, pará un segundo, pará. Déjame preparar esto porque esto no es así nomás. Un segundo, ahí voy. Esto no es así nomás, chicos. Yo entiendo que uno cuando estuve en la carrera de producciones, primero le inyecta. Por favor, te pido silencio, ¿sí? Gracias. Entiendo que tienen sangre fría a helado ustedes. ¿Sí? Entiendo que son gente sin sentimientos. Yo no sé cómo hacen. Reptiles. Pero no podemos así porque sí vamos a presentar a la pareja. Hola, ¿qué tal? Sí, la pareja. ¿Y cómo que tiene que ser? ¿Y en el medio? Claro. ¿La escucharon? ¿La escucharon? Es mala, mala, eh. Fabián Apardo, por favor, vení. Vení, por favor. Es contestadora. Acá la van a ver. Estamos todos locos. Después me llama mi madre, me dice, ¿te tratas así esa productora? Peleadora, contestadora. De todo. ¿Querías decir algo? Se me escapó. ¿Qué cosa, Fabián? No la escuché. Se le escapa muy seguido. La parte no es, ¿qué querrías que hagamos, Nico? ¿Qué querrías que hagamos vos, loco? Vení así. ¿Por qué? No fue así. Más o menos. Pregunto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Esto se presenta en seco? ¿Se presenta así de una? ¿O hay que generar un contexto? Digo, no sé, pongo una luz rosada. No sé. ¿Qué hay que hacer? Poné la prueba y que se enteren. Por eso estoy yo acá, claro. No hay empatía del sufrimiento, del dolor, del... Pero si las cosas son así, además, mírala, está radiante, está hermosa. Lo que importa es ella, los hijos no importan. Obvio. Listo, gracias, Fabián. La producción está del lado de Dora y ahí voy con vos, Sigo. Pará que vamos, estamos preparando esto. Ganadora, eh. Digo, esta es la peor noticia para ustedes, conocer a la pareja de tu mamá. No, no, yo no quiero ni... ¿Perdón, hay que poner esto o no? Yo no sé, a ver, hay que poner... Sobre esto, sobre esto. ¿Hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Pará. Yo simplemente antes de ponerlo le quiero hacer una pregunta a Claudio. No, pará, pará, Ivo, pará, 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 porque si no, no, vamos a mezclar las cosas. ¿Hay que poner esto o no? Sí, va a haber que ponerlo, va a haber que ponerlo. O sea, ¿vos lo pones? Sí, por supuesto. Qué fácil. Silvia, ahí voy, Ivo, ahí voy. Silvia. Por supuesto que sí. Doctor Card, si no lo ponen, me voy. Muy bien. Muy bien, no, 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 está bien. Por favor, a alguien que lo ponga. Yo me rehúso a poner esta prueba. Bueno, no, no, porque la producción trabajó para esto, Nico, pará, pensado. Es lo único que hizo. Es un trabajo de la producción. Sí, la prueba la vamos a poner. Pero claro, tiene que ser importante, basta. Porque sí, porque es importantísimo. No, está mezclando cosas personales, Nico, está mal acá. Nico, vos fijate una cosa. No, usted no está mal. El programa empezó con Claudia, que dijo que no quería que su madre se vaya porque la madre iba a estar sola. Muy bien. Muy bien. Iba a estar preocupada porque nadie la iba a acompañar. Muy bien. Bueno, resulta que ahora la va a acompañar una persona que la ama, que la quiere y que la quiere cuidar. Eso lo estás diciendo vos. Paren, paren, paren. Estaban preocupados. Paren un segundo. Paren un segundo. Voy a hacer algo. Necesito un tiempo. ¿Qué quieren que les diga? 14.33. Voy a hacer una encuesta ya subida en Instagram. Lo van a decidir ustedes si se expone o no se expone porque hay que verla. ¿Nosotros para qué votamos, hijo? No, no. Es importante. Está subido. Arroba NG Magaldi. Ya. Entran acá. Acá. Ya entran en Instagram y votan. Ya está subido. O sea, pueden decidir por sí o por no. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque yo entiendo también a los hijos, ¿eh? Y quizás, o sea, nosotros no conocemos nada de la vida de ellos. Y nos estamos metiendo en algo que es delicado. ¿Con quién está la madre? ¿Qué sabe la madre? ¿Por qué está en pareja ahora la madre? ¿Por qué no les contó nada la madre? No, vamos a hablar en serio porque hay una tensión tremenda. Cuando hay tensión, hay tensión y yo me pongo un poco, ¿viste? Medio nervioso porque es fácil solamente poner play. ¿Pongo play y destruye una familia? ¿Quieren eso? Sí, quiero eso. ¿Quieren destruir una familia? Bien, Poli. No, vamos a destruir una familia. Destruyamos la madre. No logra nada. ¿Qué saben si no la destruyen? Tengan cuidado. Porque si yo me dejo llevar por todo lo que me dice la producción, listo, chicos. Dejen, dejen todo, dejen todo. Pero no se calienten. Porque a veces hay intereses de ellos también. No sean tan amigos de la producción. No sean tan amigos de la producción. Nunca fui amigo. Yo fui. Hay tensión en este momento. Máxima tensión. Yo quiero los salamines de Tandil. Máxima tensión. Absoluta. Quizás está hablando en otro idioma, quizás. Solamente lo voy a ver acá, ni lo pongan en pantalla. Pero te voy a decir el porcentaje y lo pueden ver en mi Instagram. Si no chequeenlo, no lo pongan. Arroba NG Magaldi. Gracias. 96% dice que lo pongamos. Ya, ¿eh? Y sí. Parejo. Ok. Son ustedes, ¿eh? Sí. Listo. Se lo digo yo. Porque... No, estamos locos, chicos. Vamos, vamos. No, no, no. Si estamos en pareja, se tienen que... Sí, sí. Me parece que ya es momento, ¿eh? ¿Quién es? ¿Para quién es? Mi tío. ¿Cómo tu tío? No. ¡No! ¡No! ¿Cómo tu tío? ¿El hermano de tu papá? Sí. Esto es un chiste. Me está jodiendo, Dora. Para recibirlo, porque está acá vamos a aclarar las cosas como son. Maru, por favor, adelante, vamos. Presentamos a Eduardo. Eduardo. Sí. El novio. El novio de Dora. También el tío de Claudio y Andrés. A ver, a ver, a ver. Están en pareja hace un año. También es el tío, ¿no? Está dispuesto a dejar todo para vivir con Elia en España. Se acompaña, se hacen bien y asegura que es la persona más romántica. ¡No! Pero hablemos de gente fachera, por favor. Aprenda, doctor Karp. Maestro, ¿cómo le va? ¡Qué pintosa! Hablemos de Juan Alberto Pinta. Eduardito Pinta. ¡El pintita Eduardo! Este loco con el tío. Esta sonrisa de... El peine seguro. No, no, no. El peine siempre a mano. Está re bueno, Dora. Qué grande. Dios quiera, qué impecable. Te veo feliz, ¿eh? Muy, muy, muy. Bueno, un placer conocerte, de verdad. Encantado. ¿Qué onda? Ay, perdón, Dora. Mirá, vengo de este lado. Seguime, seguime cada vez. Se descubrió. Dora, ¿y no te importa? ¿Era el hermano de tu marido? Sí, pero yo lo conozco hace muchos años. Y hay amor. Nunca me faltó el respeto. Pero hace muchos años que estoy sola. Y se dieron cuenta que... No le faltó a nadie. ¿Y él también? Él está solo. Vos también estás solo. Absolutamente solo, sí. Qué divino. ¿Y qué te diste cuenta? O sea, no es que te gustó mientras estaba con tu hermano. Hace 40 años falleció tu hermano. Digo, ¿ahora te diste cuenta que estás enamorado de ella también? No, un poco me gustaba, en realidad. Siempre te gustó. Pero... Si te viene a papá, te gusta. ¿Cómo sí? En el último año me enamoré. Paren, escúchenlo. En el último año te enamoraste. Me enamoré. Me enamoré totalmente de ella. ¿Y cómo es el amor a esta edad? ¿Cómo es el amor a esta edad? Digo, ¿qué hacen? Tómanos un cafecito, una charla. Abrazos, chapan como antes. ¿Qué es yo? No sé, qué es yo. Mira, como antes no. Como antes no. Pero digamos que vamos a caminar, vamos al cine, vamos a la plaza. A charlar. La pasamos fenómenos. Es que lindo. Es para entender, es mucha compañía. A escondida, a escondida hasta ahora. Estamos blanqueando el romance del año. Sí, sí. Para nosotros es espectacular. Miren cómo britan todos. Qué espectacular. Que si papá se levantara de la tumba, se vuelve a morir. Bueno, bueno. Dejate de... Ya está bien muerto, ¿qué vamos a decir? Ya está. Está alcanzado. Pero no, pero sí. No, pero sí. Ahí va, ahí va. Eso ya fue. Ahí va. Ivo, ahora sí. Pero vos no te das cuenta, no te das cuenta, Claudia, que cada argumento que decís, la realidad te lo rebate. Vos decías, no, pero no sabemos quién es este tipo. Puede ser un tipo, un malandra, qué sé yo. Es una persona de confianza de toda la vida. Te conoce desde que naciste, te conoce. ¿Y vos cómo sabés que están de confianza? ¿Cómo sabemos vos las intenciones que tiene mi tío? No, no, no. ¿Sabés qué pasa en mi familia? ¿Pero qué intenciones puede tener? Es una persona que la conoce de toda la vida. Sí, pero vos lo conocés ahí. A vos te llevaba... Tu papá estaría orgulloso. Nosotros lo conocemos. Paren el segundo. Vení, por favor. Te acompaño a bajar. Un segundo. Tienes la mano acá. Ubicate acá. Sí, qué linda pareja. Dora, te animás a bajar. ¿Qué iba a hacer algo en tiempo real, en vivo? Me arricabe la pareja. Despacito, bien despacito. Guarda los escalones hermosos. En el día de los enamorados. Ahí tienen San Valentín. Paren, paren. Acá tienen la mejor pareja. Oh, este abrazo. Ay, qué lindo. Bueno, bueno, bueno. Hagamos una cosa. No, no, no. Hagamos una cosa. No es así, Nicolás. Puedo, puedo... Dora, te voy a regalar mi Instagram un ratito. Vas a hacer esto. Yo te lo voy a dar, vos lo vas a tener acá y la gente te va a decir palabras a vos y a él. Lo vas a leer vos después. Pero solo para ustedes. Nosotros vamos a ver otra cosa. Pero quiero que en vivo, ahora, ya que estamos transmitiendo en vivo, la gente te diga cosas... Les diga cosas lindas. Tomen, agárranlo. Agárranlo ustedes. Quédense ahí que la gente va a empezar a escribirle. Esto es para que vayamos haciendo todo en simultáneo. O sea, pueden entrar al Instagram y escribirle en vivo a ellos dos desearle cositas de amor, desearle felicidad si estén de acuerdo o no. Ellos van a estar leyendo en tiempo real los mensajes. Qué grande. Sí, ahora... Arroba el Gema Galdi. Mientras nosotros vamos a ver otra cosa. Mirá cómo... ¿Bien? ¿Viene bien? Viene muy bien. Qué lindo. Sí, tiene mejor vista que yo. Sí, tiene que arrobar.